A ver Andy no hizo host La gente regresó para la repetición del beso Ah Eh El Sein Con doble E creo Con doble E No, tampoco Con doble E, ¿no? Con doble E El Sein A ver Ahí está A ver, si sales tú No, no me ha hosteado A ti todo de miedo Pero realmente Ah, ya Entonces me han buscado ustedes, huevón Se ha tenido la amabilidad de buscarte, caos No, mano, no No fue host Nosotros llegamos solos aquí No, mano Qué hermosos Hijos de puta En serio les agradezco demasiado, huevón Se han pasado, huevón Muchísimas gracias, gente Dios, pasa, amiguito Muchas gracias Cositas hermosas En serio les agradezco Que hayan venido a este directo humilde y sencillo Que no se ha cajones No, huevón En serio les agradezco como no se imaginan Muchas gracias Se han pasado, ¿no? Qué bonito Queremos otro beso Puta madre Diez doscientos Llegamos a dos No, cállate No pidas, huevón Nos vamos a besar Está bien, huevón ¿Tú, no? ¿Cuál dos K, huevón? ¿Cuál dos K, huevón? Jajaja sale hasta abajo, Pérez Y entramos de casualidad No, sí, sí No, huevón Bueno, así ya Les voy a dar su beso Juan Carleón bajo RG Don Mubitz ¿Cuál gracias? Gracias a todas Y pelul y pelul Gracias, gracias, hermanito No, huevón, paquete ¿Por qué lo quiere? Puta madre Ya, ya Hazte rogar Hazte rogar Gente, espera un toque Vamos a hacer como una película Siéntate acá, princesa Puta madre La princesa tiene que sentarse ahí Te voy a conquistar Omegle en la vida real A ver, un besito A ver, boli, boli, boli Ya, pero Después vas a manejar mi ticto Ya, no te promociono Tanero, tú eres la cagada Ya Ya, actúa como si fueras una mujer La gente se está yendo Porque no verán beso Imagínate que es una Una discoteca, Pérez Tiene que ser una discoteca, Pérez Ya, gente Este Puta madre Lo voy a tener que convencer Y luego Vamos a hacer un Omegle En la vida real, huevón Uy, Aquiles Aquiles, ¿qué tal mi ex? Amiga ¿Le das o no le das? ¿Te gusta? Me encantan los gulianos ¡Este hinchado, huevón! Este huevón sí se huevea Este huevón sí se huevea El caballito lindo de pitufo Me encanta ¡Uy! Y tienes unos pedazos Quiere que le muestres el lombo Dice ¡Ah, se vale! Ya Puedo convencer, huevón Enúndalo Enúndalo Voy a convencer Dale Pero no le pongas tu pele En mi pie, por favor Ya, tranquilo Me ha rechido Tranquilo Vale Una musiquita La música de Esta Ya, claro Escuchan, ¿no? Hola, tú me vas a seguir el juego, ¿ya? Hola, me llamo Alexis Es un placer conocerte, señorita Hola, ¿cómo estás? Me llamo la negra Tomasa La verdad es que verte a los ojos Es como ver las estrellas ¿Entiendes? Sí, pero tus ojos son marrones Los míos son claros No me importa ser claro Yo soy claro con lo que quiero Y lo único que quiero Es estar contigo, señorita No me digas esas cosas Habla fuerte, me mierda No me digas esas cosas Ya Porque me enamoro Tienes un rostro de bebé Que me gusta mucho ¿Sabías que soy un bebé Que quiere chupar tetá? ¿Sí? ¿Te la chuparías mi tetá? Claro que sí ¿Te puedo decir algo? A ver, te escucho ¿Quieres ser el amor de mi vida? Pero tienes que convencer un poquito Puta madre, esta es la música Tú dices sí, huevo Ya, corten, corten Pero es que la quiero La grabar escenas, huevo No dura mucho esto, pues Ahora sí Vale, ahí va Corten, corten DJ, ya pegué Alzas el volumen nomás Ya, cuando Ahí está Solo das click La verdad es que Nunca he mirado a una chica Tan hermosa Después de mi ex Solo quiero decirte que Esa persona fue muy importante Para mí Pero Hay alguien que es más importante Que ella Porque yo te lo amo más rico Y esa persona eres tú La verdad es que Jamás pensé encontrar Alguien como tú En esta vida Eres lo mejor Eres lo mejor que me pudo haber pasado Eres hermosa Canelita El color más profundo Que puede existir en este planeta Sabes que te amo demasiado ¿Verdad? Sé que me amas demasiado Yo también te amo demasiado Es una persona muy hermosa Muy romántica Muy detallista La me encanta mucho No solo soy romántico Ni detallista También puedo darnos besos profundos ¿Quieres que te bese? A ver Así es el mejor beso Imbécil El beso era Era disimular No dar de verdad Huevón Hombre Esa Mardo Me siento No sé Ya me sientes cabros también Sí huevón Yo también huevón Es lo más raro man Bueno ya Ya tienen TikTok Ya tienen canal Ya tienen pasando YouTube Gente pero Pero etiquétanos en TikTok Si no no pasa nada A ver El TikTok de Cañita primero ¿Dónde está Cañita? Mira Vete Primero tu TikTok Primero tu TikTok Primero tu TikTok Puta ya se va a promocionar Huevón Me lo merezco Me lo merezco Ya se lo merece gente Se lo merece Me lo merezco Primero Si van a etiquetar Y van a subir click Primero a Cañita Gente Esta es mi nueva cuenta De TikTok A ver He subido un video De mujer hoy día Es este Ya este es el video Que he subido hoy día Dura como un minuto Creo Espero que le dean amorcito Me encuentran como el Cañita O Cañita Ugu R Y la Pantera se agarra La encuentran así Puta Pantera no sale Pantera 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 Ahí está Él es la Pantera ¿Él no eres? ¿Él no eres? Él soy Ya gente Acá está Él es Pantera Si quieren lo pueden apoyar Es el hijo de El hijo De Farfán El hijo no firmado De Farfán Ya llegué a mí en TikTok ¿En serio? Mira también Se quiere promocionar ¿No? Se quiere promocionar Ya Paco Puta madre ¿Qué pasa Paco? ¿Qué pasa Paco? Está madre Paco también Mira como aprovecha el bug Paco ¿No? Yo también Yo también Aprovecha el bug Ya gente Esta cuenta Lo pueden reportar Por favor Acá está Lo encuentran como What got Paco Solo le dan click acá Y ponen Denunciar Denunciar Finge ser otra persona Yo Y ya está Nada más gente Es lo único que tienen que hacer Mira como te promocionas No me reta Que aproveches el bug Ni siquiera me quiere enseñar trading Ya este es su video de Pantera Un, dos, tres, vaya La foto El video El video La tontería Oye 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 Bueno Eso ya está Uy Se suscribieron